Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y es que Yolanda Saldívar pues va a contar su verdad sobre la muerte de Selena Quintanilla en un polémico documental titulado Selena y Yolanda The Secrets Between Them obviamente según la versión de Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 fue atacada por una bala disparada por Yolanda Saldívar según la versión que se cuenta es que se reunió con su exrepresentante para confrontarla por malversación de fondos esta señora fue condenada por asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua con opción a libertad condicional Yolanda Saldívar busca aclarar la historia y espera obtener su libertad condicional en el 2025 el documental se estrenará el 17 de febrero a las 8 en Estados Unidos en la plataforma Peacock hasta el día de hoy se desconoce si va a llegar este documental a América Latina y tampoco se sabe la postura de la familia Quintanilla seguramente no estarán de acuerdo porque revive momentos muy duros y tristes para la familia ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando Muchísimas gracias